Hola como estan amigos de youtube mi nombre es victor estrepo y bienvenidos a un nuevo video de el rincón del parche El dia de hoy les traigo this is melanie martinez Chicos antes de comenzar con el video les quiero enviar saludos a estas dos personas Un saludo y gracias por seguir el rincón del parche Los que quieran ser saludados en próximos videos solo deben seguirme en instagram y enviarme un mensaje directo diciendo que vienen de parte del rincón del parche Ahora si empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos gracias por ver este video no olviden darle like suscribirse allí abajo y dejar un comentario Tampoco olviden que me pueden seguir en mis redes sociales que estarán en la cajita de descripción No siendo más, hasta el próximo video